Hoy por fin ponemos a prueba la paleta Atraction de Mercadona. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Ángela y podéis encontrarme en Instagram como aangelilla. Este es el tercer vídeo que hacemos con la nueva colección de Mercadona. Os recuerdo que tenemos un vídeo enseñando las dos paletas y haciendo swatches de todas sus sombras. En el segundo vídeo hablamos de la paleta de set y os hago dos looks, uno para día y otro para noche. Y en este tercer vídeo nos vamos a centrar en la paleta Atraction. La primera propuesta maquillaje de día, de día, noche, lo que tú quieras. La primera propuesta es esta que estáis viendo aquí. No os he podido grabar el paso a paso, me he maquillado corriendo porque habíamos quedado. Pensaba que no iba a dar tiempo. Así que os voy a comentar las sombras que he estado usando y cómo he hecho el look este de aquí, que a mí me ha gustado mucho, me ha sorprendido también. Y en el siguiente look que vais a ver después, pues sí que os pondré ya el paso a paso. En primer lugar, antes de empezar a contaros cómo he estado haciendo este look que veis aquí, en esta paleta solamente tenemos seis sombras mate. En realidad mate, mate, solamente tenemos cinco sombras. Hay una de ellas, que es esta de aquí, que tiene como puntitos de purpurina. Pero sombras mate, 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 en realidad solamente hay cinco. Y a la hora de ponerme a elegir los colores para utilizar en el look, la verdad es que se me ha hecho un poco complicado al tener tan pocos colores mate. Hay colores shimmer súper bonitos y súper especiales, pero no tiene muchos colores mate como para hacer transición ni nada por el estilo. Pero si solamente decides utilizar esta paleta de aquí, pues las transiciones se te van a hacer un poco difícil. Esto como punto. En primer lugar, antes de empezar el look, que por cierto, ¿qué pelos tengo? Esto como se come. Antes de comenzar con el look, he estado usando esta prebase de sombras por cambiar un poco. Es la de Too Faced, la famosa de Too Faced. Shadow, no, ¿cómo se llama? No sé si tiene algún nombre, pero la prebase de Too Faced. Me gusta mucho más la Eye Canvas de Technique, que cuesta cuatro euros, que esta que es mucho más cara. Ojo al dato. Utilizo prebase de sombras porque siempre, siempre, siempre utilizo prebase de sombras. Y procedemos a utilizar la paleta. Como ya sabéis, siempre hago también, siempre sello el párpado. Que estoy viendo un vídeo de mi compañera Maca Martínez, que esto de sellar el párpado lo catalogó como un error del maquillaje. Y yo le dije, pues yo sello siempre el párpado. Sé que sellando el párpado la sombra va a pigmentar un poco menos, le está restando un poquito de pigmentación. A mí se me hace mucho más fácil difumilar las sombras si antes sello el párpado. Tienes que tener en cuenta eso a la hora de que tú quieras una sombra más pigmentada o menos. Si a ti se te da muy bien difuminar la sombra o tienes mucho tiempo para hacerlo, pues no lo selleje. He sellado el párpado con esta sombra de aquí, que es la sombra más así beige que tenemos en la paleta. La verdad es que es así como un tono amarillito. No está mal. Queda muy bien para sellar el párpado. No la podría utilizar para ninguna otra cosa más. Creo yo que no fuera esto, pero bien. Sombrita mate para sellar el párpado, bien. Después de hacer esto he estado buscando cuál es la sombra que quería poner principal. Y es que yo creo que lo tenía absolutamente claro desde que abrí la paleta porque creo que es para mí la sombra más especial y la que más me gusta. Esta de aquí. A simple vista la ve como si fuera un verde claro. Tiene muchos pigmentos. Si la luz le da a un lado te sale pigmento verde, si le da al otro lado te sale pigmento morado, azul, no sé. Tiene un montón de colores. Y tal cual, como tú lo ves aquí, se queda en el párpado. Así que yo quería totalmente que esta fuera la sombra principal. He tenido que jugar con las sombras de transición que hay. He utilizado esta brocha de aquí, esta parte de la brocha, con este color de aquí, este naranjita. Y lo he estado poniendo por toda la zona esta de aquí. Por la parte superior del párpado parece como un estilo, una transición. Y la verdad es que ha pigmentado súper bien. Ha pigmentado súper bien y se ha difuminado muy bien. Esta sombra entre naranja y marrón. No sé. Está ahí a caballo entre naranja y marrón. Después para hacer un poquito el look un poco diferente, en lugar de usar un color fuerte como el marrón oscuro este que hay aquí, he querido decantarme por este fucsia de aquí. ¿Por qué? Porque me ha parecido muy semejante al pigmento shimmer que hay aquí cuando tú haces así con la sombra. No sé. Me parece como que pega mucho. Así que con esta brochita de aquí, que es un poquito más despeluchada, he estado utilizando el fucsia este para ponerlo en la parte más exterior del párpado. Así que lo he depositado aquí y me he metido para dentro. He estado metiendo la sombra para el interior del párpado y subiéndola un poquito. Depositando sombras como hacia mitad del párpado. Lo siento por explicaros esto así, pero no volverá a pasar. Cuando lo he puesto en el ojo me he dado cuenta de que era más rosa de lo que me esperaba. Pero yo creo que al final no ha quedado tan mal. Ahora pasamos a la sombra shimmer, la que vamos a poner en el párpado móvil. Y para ello he estado utilizando este pincel de aquí. Un pincel de lengua de gato o una brocha plana, como queráis decirle. He cogido la sombra shimmer con el pincel y después le he puesto un poquito de spray fijador para que se fijara bien la sombra al pincel y pudiéramos utilizar solamente esto. No he utilizado el dedo y la verdad es que yo creo que se ha quedado bastante bien. Yo creo que se ha quedado bastante pigmentado. Me ha gustado mucho. Haciendo el truquito de cogerla con el pincel y utilizando spray fijador se queda muy bien. Pero la ventaja es que al utilizar la brocha tienes un poquito más control de dónde estás poniendo la sombra. Esta sombra la hemos puesto en el párpado móvil, pero sin comernos el color fucsia que hemos puesto aquí en la quina. Y es una sombra absolutamente preciosa. Es que es una sombra absolutamente preciosa. Y la sombra se comporta como en la misma paleta. Tú cierras los ojos y si te da la luz de una forma se ve verde y si te da la luz de otra forma se ve morada, azul, no sé. Se ven muchísimos pigmentos. Yo creo que es una sombra súper bonita. Como para darle un puntito de luz y utilizar otra sombra más oscura. Yo creo que la sombra esta que es absolutamente preciosa. Después en la parte de abajo he estado utilizando el mismo color este, fucsia, para ponerlo por aquí, por toda la parte esta del ojo. Y este es el único color que he utilizado. Se me ha caído un poco la teoría de en los looks de día utilizo un color para línea de agua blanco porque a este color le pega un poco más el negro. Así que he estado utilizando un lápiz negro. Y como máscara de pestañas la Veteran Sex de Too Faced, que es que es mi favorita, aunque sea de alta gama, pero es que es mi favorita. Y este es el mini resumen de cómo hemos estado haciendo el look este de ojos que yo creo que ha quedado bastante bonito. Bastante bonito y especial. Por si os interesa como labial he estado utilizando el 270 Cocoa Conicere. Es esto de los Super Stay Matte Ink. Que bueno, yo no lo he comprado en Mercadona, pero hay bastantes colores en Mercadona. Es decir, lo que vengo ahora mismo de comer. O sea, vengo de comer del bar. Y no se me ha quitado nada. Son los labiales más fijos que existen. Este es el segundo look y yo creo que hoy por fin ya he cumplido mis propósitos con esta paleta. Mis propósitos con esta paleta eran hacerme un maquillaje con mi sombra shimmer favorita. El maquillaje que hemos hecho anteriormente. Y el segundo propósito con esta paleta era utilizar el tono este de aquí, este tono bougainvillea. ¿Por qué? Porque es uno de los tonos que peor funciona en todas las paletas del mundo. Es muy difícil encontrar un tono bougainvillea morado de este tipo de tonalidad. Bueno, que se difumine bien y que no te dé problemas. Así que tenía claro que los dos colores principales que quería utilizar en un look o en otro eran estos dos. Y así es que he estado utilizando este tono de aquí. Pero no nos vamos a saltar partes y vamos a empezar por el principio. Y el principio es como siempre, por el primer. Utilizo la misma prebase de sombra, un granito de rojo para cada ojo. La extiendo completamente por el párpado. Esta prebase de sombra prácticamente invisible. Cuando se funde completamente en el ojo no te deja nada de color. Después utilizamos esta brocha de aquí y vamos a sellar el párpado. Porque vienen curvas. Utilizo el único color, o sea, el único tono para sellar que hay aquí. Que es este beige, el que hemos utilizado en el look anterior. Y lo pongo por todo el párpado. Que no te da nada de color. Que yo, o sea, dudo que alguien la pueda utilizar para algo. Pues he estado utilizando el tono bougainvillea del que estábamos hablando. Con esta brocha de aquí. Son de brochas de estas que vienen con una paleta. Pero es que la utilizo un montón. Este tono morado bougainvillea lo pongo en la parte... Lo pongo en las dos esquinas del ojo. Tanto en la interior como en la exterior. Cuando deposita el producto en la zona interior y exterior del ojo. Lo que voy a hacer es unirlo como si fuera como en un puente. Dejando la zona del medio del ojo totalmente libre, sin producto. La zona del medio del ojo no la vamos a tocar. Esta sombra bougainvillea es en la zona exterior e interior. Y formando un arquito. Que ya te digo que como no hay mucha sombra mate. De sombra mate en este look solamente he utilizado esto. Ahora cogiendo otra brocha sin nada. O sea, una brocha limpia. Vamos a difuminar todos los cortes y todos los bordes de nuestro color bougainvillea. Y la brocha que estaba totalmente limpia ha quedado con un poquito de color bougainvillea. Para que veáis que antes es que estaba totalmente limpia. Al ser una brocha completamente limpia lo que va a ser es como expandir un poco el tono bougainvillea que hemos puesto. Pero rebajándole el color. Yendo de más a menos. Ahora vamos a centrarnos en la parte central del ojo. Que es donde queremos poner la sombra en shimmer. Pensado hacer otra cosa. Pero cuando me he puesto a hacerla he cambiado. Cosas que pasan creo yo. He estado utilizando una brocha plana. Esta de aquí. Que es de la misma brocha que estaba enseñando antes pero en la parte de abajo. Y he decidido utilizar este morado shimmer de aquí. Me estoy acostumbrando ya a utilizar brochas para la sombra shimmer y me está gustando. La verdad. Y después la he humedecido con spray fijado para que pimiente mucho más. Después he puesto esta sombra justamente. No quiero que todo el hueco que tengo en medio del párpado sin sombra ninguna esté con esta sombra. Así que la he puesto como a continuación de la morada mate. A continuación de la bougainvillea mate he puesto esta de aquí. Así que esta sombra la he visto súper bonita. La verdad es que yo creo que un look con esta sombra siendo la protagonista del párpado móvil quedaría súper súper bonita. Después he estado utilizando otra brocha plana. Esta de aquí. Esta creo que es la más plana que tengo en mi colección. Creo que es de otra brocha de estas que te vienen con las paletas regalas. Sobre todo las paletas low cost. Bueno. Pues me he decantado por esta sombra de aquí. Un lila clarito. En realidad es un lila clarito y hago así porque tiene muchos pigmentos. Tiene muchos pigmentos. Tiene pigmentos morados, lilas, verdes, dorados. No sé. La mueve directamente en la paleta de sombra y es que se le ven muchísimos pigmentos. Esta es la que he utilizado en la parte central justamente. Lo pongo en la zona justamente de en medio. Justamente de en medio. Después de esto se te quedará feísimo porque habrá 400.000 cortes. Así que utilizamos una brocha limpia y vamos a difuminar estos cortes que hemos puesto en el párpado móvil. Para que se integren, para que cada uno se quede en su sitio pero que se integren un poquito entre ellos. Para continuar el look por la parte de abajo. Yo he estado utilizando un lápiz negro. Que este lápiz negro es de Mercadona y la verdad es que me gusta muchísimo. Es de una de las colecciones de Navidad que no sé si sacaron el año pasado o el anterior. Es este. El Supreme. Este que supuestamente tiene como destellitos dorados en su interior que tú aquí lo ves. O sea, ves que existe. Pero luego cuando tú lo pones en el ojo no se nota. Así que lo puedes utilizar como un lápiz negro lo más corriente. Y es un lápiz negro súper intenso. Este es el lápiz negro que he estado utilizando. O sea que me he saltado un paso. Y es que he puesto un pequeño eyeliner. También utilizando este eyeliner que es un micro eyeliner de una de las colecciones limitadas de Mercadona. O my look. O sea, no lo consideraría ni eyeliner siquiera. Es un pequeño eyeliner. Y simplemente el eyeliner lo vamos a poner hasta que llega a la sombra más clarita lila. Hasta la última sombra que hemos puesto. Hasta ahí. Quedaría tal que así. Desde la esquina esta hasta la sombra lila. Vamos a utilizar una brochita así. A mí me gusta mucho esta brocha. Justamente que es de un set de Aliexpress. Me gusta mucho esta brocha porque es muy finita. Y la puedo usar muy bien para la zona de debajo del ojo. No sé. Me gusta mucho este tipo de brocha. Así que con el tono bugambilla lo que vamos a hacer es poner por toda la parte de abajo sin tocar el lagrimal. Y después, como bien os he dicho, he estado utilizando esta brocha de aquí. Que es como si fuera una punta de lápiz para la zona del lagrimal. Y en la zona del lagrimal no he querido variar. Y he estado utilizando también la misma sombra shimmer lila. Haciendo el mismo truquito de cogiendo producto y echándole spray fijadores. Y mirad que intenso ha quedado. Bueno, y este es el look final. No sé. Yo me veo un poco rara la verdad porque no suelo utilizar nunca. O sea, no nunca. Pero suelo utilizar mucho menos este tipo de tonos. Tono morados. Tono bugambilla. Y tal. Están sonando las campanas. Eso porque son las cinco. ¿Qué os ha parecido el look? ¿Os ha gustado este más? ¿Os ha gustado el otro? ¿Os lo pondríais? Y hablando de la paleta, a mí la paleta me parece muy bonita y me parece que se trabaja muy bien. La sombra bugambilla me ha sorprendido porque no he tenido ningún problema en difuminarla. Ni esa sombra, ni ninguna de las que he estado utilizando. Pero sí que es verdad que yo le veo que le faltan algunos tonos mate para hacer transición. Esa es la única pega que le pongo a la paleta. Entre las dos, entre las Desert y la Traction. ¿Con cuál me quedo? Pues me quedo infinitamente con las Desert. Pero porque son mis tonos. Esta no me arrepiento para nada de haberme la comprado porque creo que tiene muchos tonos muy especiales que en muchas paletas, incluso de alta gama, no tengo. Para mí no es ningún problema porque tengo muchas paletas con las que complementar esta. Vale. Simplemente digo que si utilizo solamente esta paleta, pues se me queda un poco corta en tonos mate. Ya nos ha pillado el toro porque ya está aquí la nueva colección origen de Mercadona. Estamos todavía hablando de sus paletas del lineal. Yo no sé qué voy a hacer. Mañana iré a comprar la colección origen a ver qué tal. Y aunque la verdad es que no me hace mucha gracia la paleta. Pero bueno. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Un besito. Gracias. 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 Gracias.